Vamos a empezar a hablar de Bisoño, porque, por un lado, ya recuperó sus redes sociales. Ese fin de semana se dio a conocer que Daniel Bisoño había sido víctima de robo de celular. Paréntesis. ¿Te acuerdas que hace algunos días tú dijiste en este programa que en algún momento te tocó un asalto con pistola, ¿No? Sí. En un restaurante. Sí, claro. Y entonces que le dijiste, perdón, le dijiste al 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 señor ratero que te diera la visa. No, que no, no, que que me quedaba yo con la visa. O sea, ¿Qué? Por eso, que tú te quedabas con la visa y que no se la llevara a él. Ajá. ¿No? Y entonces resulta que yo me voy enterando que sí, en la Ciudad de México los rateros te dan esas oportunidades, que también si les dices, oye, no, espérate, dame mi INE, y te regresa en tu INE. Espérate, saco los dos diez mil pesos que traigo aquí. No, eso no. Eso no. O la tarjeta. Pero sí te ayudan. O sea, es que allá, pues es que tiene lógica. Aquí en Ciudad Juárez, y me imagino que en toda la frontera, el robo de visas es de lo más cotizado, ¿No? Porque las usan para pasar ilegales. Sí. Pero pues en México, en en el sur, ¿Para qué le sirven? Tiene lógica. Exactamente. Entonces, parece ser que sí, es una forma de 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 ser de los señores rateros en la Ciudad de México. Ah, pues que decente. De que hay muchas historias así de que, ay, me regresó, mire este, me regresó. O sea, puedes negociar. Sí, puedes negociar. Te doy esto, pero tú me das, no me das un balazo y te doy esto. Entonces yo digo, Daniel, ¿Por qué no negoció? Le hubiera dicho, pásame mis videos prohibidos. No, pues si eso es lo más jugoso que tienen, ahí es donde está el billullo. Pero dice que no, ¿No? Él anda muy feliz este posteando y. Bueno, ya recuperó sus redes. Ya las recuperó. Hoy va a contar en ventaneando dónde se lo robaron, qué le robaron, o sea, qué traía el celular. Oye, ventaneando va a estar recargado hoy, ¿No? Sí, va a estar fuerte. Entonces, sí, es que, por ejemplo, dicen que estaba viendo a la cotorriza, ahí fue donde me enteré de que esto que te pasó a ti es muy común, porque dice un fan de Belinda que una vez se acababa de tomar una foto con Belinda y que le roban el celular. A él. A él. Entonces le dijeron, ¿Por qué no le dijiste al señor ratero? Espérate, mándame mi foto de Belinda. Ah. Sí. Oye, como una vez que estaba yo trabajando en noticias aquí en una estación de radio que tú conoces, y una de las reporteras, pues vino Carlos Slim, ¿No? Y ella no sabía quién era Carlos Slim, y preguntó, ¿Quién es ese vato? Y le dijeron, pues, el hombre más rico del mundo, tonta, cuando era más rico hace como diez años, quince años. Pues, para pronto fue a correr a tomarse la foto con él. Ajá. Y llegó muy feliz a la estación, métame una foto con Carlos Slim, ya toda experta, ¿No? Sí. Y entonces la encargada de la página era una, un hígado, y era la que descargaba las fotos. Ah, ya sé quién, sí. Sí, entonces su único trabajo era descargar las fotos y dejarlas ahí o guardarlas. Ajá. Pues no, la muy maldita que crees que hizo. Le borró la foto. Le borró la foto. Hija de su. Le borró la foto con Carlos Slim. Desgraciada. Qué poca. Qué maldita. Qué maldita, ¿No? No se hacen a los compañeros. No, pero es que era una hija. No, pero qué mala. Pues así al pobre, ese, le robaron su foto, que, la foto más importante de su vida con un famoso, porque amaba Belinda. Ajá. Y luego, espérate, que fue foto y fue firma de playera. Ok. Le roban el celular y dijo, bueno, tal, me queda mi playera. Y que la mamá la va metiendo a la lavadora. Ajá. Y se le borró el beso y se le borró el autógrafo. Y se le borró todo. Ay, pobre. Oiga, pues aviso yo, le robaron su celular y entonces ya dijo en redes sociales que ya tiene acceso a sus redes, a sus cuentas, que ha recuperado todo. Acuérdese que también peligraban las cuentas bancarias. Ah, eso. Aunque, pues, no, porque las cuentas, bueno, las aplicaciones tienen contraseña y también generas un token. Y muchos bancos te respetan, ¿no? Se supone que hay una ley, ¿no? Hay una ley que si es por robo y tú demuestras que sí te robaron, aunque si te llegan a faltar dinero, te lo tienen que recuperar. Hay una ley. A ti te pasó. Se te cayó la cartera. Se te cayó la cartera y tuviste que levantar una denuncia y te regresaron tu dinero. Me regresaron lo que me habían robado a los desgraciados. Ok. Ay, señores rateros. Tenemos varios super chat, ¿no? Tenemos un super chat de Armando Vázquez, nos manda cinco la notas. Hola, saludos, chavos, que me envíe un email el producer, y luego me manda su email desde San Francisco. Claro que sí, mi Armando, ¿cómo no? Ahí te lo mando. Licia será nota en ventaneando, dice Abdel. ¿Cuál Licia? Alivia. Livia. 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 Es que hay otra Licia, Alicia. Alicia. Alicia Machado, que también dio de qué hablar el fin de. Bueno, espérate, que el fin de semana, mi Daniel Bisoño, no solo le robaron su celular, le robaron su paciencia. ¿Por qué? Es que mira, le pone a alguien en redes sociales, alguien vengará, por lo del celular que les estoy diciendo, alguien vengará por sus comentarios groseros que hace en televisión, y ahora siguen teniendo uno, hablará de su relación gay escondida que tiene, cucharada de su propio chocolate. Le dice este hater, porque es un hater, ¿no? De Daniel Bisoño en Twitter, a lo que Daniel Bisoño, ya Daniel, desde hace como tres semanas, yo creo que dijo basta, basta, no me vuelvo a quedar callado, me dicen algo horrible, le digo algo peor. Me vale que me castigue la chapuera. Ajá, nada de que pongo la otra mejilla, no, 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 trancazos, ¿no? En redes, porque contestó y le dijo, ja, 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 yo no tengo escondido nada, tú sí, la inteligencia, tus comentarios homofóbicos no hablan más del homosexualismo que tú sí traes escondido. Ahingar a tu madre, que bastante ha de llorar por haberte traído al mundo. ¿A qué? A ver otra vez. A chingar a su madre. A que bastante ha de llorar por haberte traído al mundo. Qué bueno. Esa fue la respuesta de Daniel Bisoño, y hay otras joyas, ¿eh? Esta es una, pero hay como una es cuatro, al menos del sábado. Bueno, y del domingo. Paola Barros también nos mandó un superchat, diez mil pesos colombianos. Aunque no les envíe superchat, quiero que sepan que siempre estoy y que cuentan conmigo hasta los fines de semana. Los admiro y un abrazo desde Medellín. Saludos. Muchas gracias hasta Medellín, y gracias por ese comentario. Ahora, fíjate que la verdad es que respecto al comentario de Daniel, y luego te aseguro que el mismo usuario va a decir, ay, ¿por qué ofendes? Ay, mío, mío, mío. Porque eso sí, les gusta ir a aventar, popocita, pero cuando la popó regresa, no les gusta. Entonces, yo lo que creo es que al final del día, Daniel, si eso lo hace feliz, o sea, si no quedarse con esto guardado, lo libera y les contesta como él quiere, pues allá a él, ¿no? Ahora sí las redes sociales, cada quien las maneja como quiere, ¿no? Pues sobre todo si hay un ataque, ¿no? Si fuera gratuito, que no le estuvieran diciendo nada, y lanzar esas joyas, pues sí estaría muy mal, pero no. Exacto, como sus compañerito, el que es el el carganeceser de Pati, ¿no? Ese sí es gratuitamente, va y ofende, pero a Daniel lo están ofendiendo así, frontalmente, pues él frontalmente dice, órale, pues ahí te va, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero miren, no es lo único que está pasando en ventaneando, están pasando muchas cosas. Estamos muy mortificados, pues porque Pati Chapoy no pudo dormir. Se fue fiel. No, es que público, ya ves que andaba en las Europas, y ya volvió. Y entonces, público dice, en cualquier fraccionamiento, se cuece en habas. Dice, mi vecino no para con el karaoke. Típico, ¿no? Y que no podía dormir. Mi Pati Chapoy no podía conciliar el sueño. No podía dormir la pobre. Pues, ¿cómo? Si tienes la música casi adentro de tu casa, ¿cómo vas a dormir? Pero, pues, no se supone que viven un fraccionamiento muy fifí. Pues, por eso dice que en todos lados se cuecen habas. Pero, pues, los fraccionamientos fifís hay unas distancias, a menos que pusiera unas bocinas de. Pues, es que los de banda el recodo. Pues, es que somos mexicanos y nos encanta la fiesta, ¿no? Es que, mira, el mexicano es raro, porque te subes al auto y quieres que todo mundo oiga tu música que traes. ¿A poco no vas pasando y lo te retumban? ¡Pum! ¡Pum! La música de un carro. Ajá, ¿no? De repente. Sí, 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 a veces hay, sobre todo los que traen carros como deportivos, quieren que los veas, ¿no? Así de esos carros, este, como diferentes y lo ¡Pum! ¡Pum! Que traen todo el antro ahí, ¿no? Y hasta los vidrios de las ventanas se están cimbrando, ¿no? Entonces, yo digo, si tienes un karaoke en tu casa y tampoco eres, este, ¿cómo se dice? Manuel Mijares, o Emanuel, que vas a dar casi concierto gratis, en la noche no es de Dios. ¿Cuál es la hora en la que uno debe de controlarse con el karaoke? Pues, no sé, pero yo cuando estaba en Obregón, a una cuadra vivía en una, fíjate, a una cuadra, vivían unas buchonas, y todos los días, a las tres, cuatro de la mañana, llegaban con la música, todo volumen de Chalino, y de quien quieras, de Juan Valentín, del que se te ocurra, y pues me despertaban y despertaban a todo mundo. ¿A poco? ¿Y qué hacía? Pues, ¿qué hacía? Pues, si vas te meten un balazo, son buchonas, esposa de nada. Pues, fíjate que, por ejemplo, a mí, ahora que sí estoy, estaba yo muy cerca del, del concepto de recodo y todo. Ajá. Si no abro la ventana, no escuchaba. ¿A poco? Te lo juro que no escuchaba ni nada. Tenía que abrir la ventana. No, pues, con el aparato que duerme. No, 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 no era por el aparato. Pero sí. El aire y todo, como que, afortunadamente, entonces, es lo que me impacta de Paty Chapoy. ¿Qué tan cerca está del vecino? ¿O qué tan alta está la música del vecino? ¿Para que a ella no la dejen dormir? Pues, que si está todo en silencio, las, cuando ya se durmió todo mundo, se oye, porque se oye. Oye, y no será Ricardo Salinas Pliego, porque era su vecino. Vivía en el mismo fraccionamiento. En serio. No será, y por eso no puede, no puede ir a reclamarle porque es el jefe. Oiga, jefe, le puede bajar al, al karaoke. ¿En dónde vive Paty? ¿En el Ajusco? No me acuerdo, era un fraccionamiento muy fifí, te acuerdas que ahí la sacaron hasta de helicóptero. Ah, y sigue viviendo en el mismo. O sea, debe ser muy grande, como para que pueda aterrizar un helicóptero. Pero aparte, Paty debe tener una casa muy grande, ¿no? Con patio y jardín y todo. Cuando son casos tan grandes, o sea, te digo, de verdad entonces, el, el, el vecino tenía unas bocinas muy potentes, para no dejar dormir a esta mujer. Pero es que falta es para el matar. Es una faltísima, o sea, es horroroso. Si tienes que madrugar al otro día, o levantarte a la hora que te levantas siempre en la que la que sea, y ya no dormiste, andas en el día de mal humor. Son catadas. Sí. Dicen que hay vecinos que hasta también se ponen en el karaoke y lo avisan. Les aviso que hoy va a haber música hasta las cinco de la mañana. En donde. Que a veces anuncian así los vecinos. Y no me diga nada. Dicen, no, ahí sí ya. Pues al rato vamos a ver a Pati toda ojerosa, cansada y sin ilusiones, despeinada y con su cafecito en ventaneando porque no durmió nada. Pobrecita. Ay, no. Es que Dios les da sus peores batallas a las que no son mejores guerreras. Fíjate. Ay, pobrecita. Pobrecita, pero espérate. Que para. La tragedia no termina aquí. Ok. No solo vamos a ver a ojerosa a la señora Pati Chapoy, a Ricky Manjarres, al conductor más joven de ventaneando, porque ese se queja de los ladridos del perro. De la Chapoy o de quién? Ay, no. No vive en el mismo departamento. No, sí me imagino. No, obviamente. No. Pues resulta que eh, Regina Blandón también posteó que su vecina no hace caso de que sus perros ladran y ladran. Ajá. Y entonces Ricky reposteó eso y dijo, pues a mí también me pasa. Mi vecina de arriba, ya le dijimos y no puedo dormir. Pero bueno, en ese caso, ¿qué haces? Le cortan la lengua al perro, lo amarras o qué? Ahí no se puede hacer nada. No, sí se puede hacer. Porque si el perro está ladrando o está llorando, es que algo le falta. Le falta comida, le falta algo, le está faltando, y por eso el perro está descontrolado. Pero hay perros como Tomasito que no le falta absolutamente nada y ladra en cuanto oye el menor ruido. El menor ruido. Pero si no hay ruido, no ladra. Ahorita, por ejemplo, está todo tranquilo, ¿no? El problema es cuando tocan a la puerta. Pero tienes que hacer algo, Jesús, porque imagínate que aquí también enfrente estuviera ladrando un perro todo el santo día y noche. O sea, llega un momento en el que sí te pones, te pones mal, ¿no? Supongo. Entonces, bueno, pues, a ver, ¿a ustedes qué les pasa con sus vecinos? Es momento, yo como Silvia Pinal, cuéntenos esta triste historia. Venga, venga, nos vamos a escuchar, los vamos a entender y no los vamos a juzgar. ¿Qué les pasa con sus vecinos? ¿Tienen algún problema con sus vecinos? Es momento de que se sepa. ¿Cómo? De que no. Escríbanlo ahorita. A desahogarse. Venga. ¿Qué dicen, Jesús? Dice Isabel, yo tengo un vecino que así le hace, dice que va a empezar el karaoke y lo peor es que canta. Canta también. Yo creo que la hora correcta de poner música es entre la una de la tarde, ¿no? Y los domingos. Y la, no, pues, o sea, la una de la tarde y que te gustan. Las nueve de ocho, nueve de la noche. O sea, ya si no es ahora, estás dormido, no, pues, tampoco. O sea, también. No, ese día, pues, pero. Exacto, te día está bien. Yo pienso, ¿no? Sí. Y en otros países también es lo mismo o es exclusivo en México. Cuéntenos. Tú ahorita ponte aquí a cantar las de Marisela y así. De Marisela. Patético de mi soño y tú, bueno, que decir, dice Pilar. Que dice que dicen que los vecinos. Todo tranquilo con mis vecinos y mucho respeto, dice Jorge Guzmán. Roger Zuniga dice mis vecinos son muy serviciales, pero no me gusta que viven atentos a todo lo que hago. Ah, eso es otra. Ah, y eso sí, eso está muy mal. Que mueves, este, yo tengo un vecino que cuando llego se me queda viendo así. Y ve, me ve, me ve, camino, sigo caminando y él me sigue viendo. Y dices tú, ajá, hola. Es que decir, ah, mira, es el que sale en YouTube. Pues que me lo diga, pero no que se me quede viendo. Dice, tengo una vecina que todos los días les grita a sus hijos y ya no sé si los regaña o que dice Gaby. Fíjate que sí, a mí también eso me pasa. Tengo una vecina gritona con sus hijos. También. Ay, sí. Tienes vecinos de todos. Se oye la, se oye la. Que le grita. Eh. Que le dice. No, pues, es que se la pasa regañando las que sí por la tarea. Que sí, porque ahorita la ventaja es que por el aire acondicionado no se escucha. Y ya, y ya cierras la puerta, pero cuando no está el aire acondicionado, pues se oye perfecto. Ajá. Entonces, por favor, cuíden eso, ¿no? Aquí en California viene la policía después de las diez de la noche, dice que Flores, ¿a poco? Pues aquí también si les ponen el dedo, pero pues con cien, doscientos pesos, ya te los quitas de encima. No, pero fíjate que yo estaba viendo en las noticias de que empezaron a ser como un after, todos los fines de semana había una casa que era after. Así, ya seguro, ¿no? Ya ya se había hecho popular, y en la policía ya, ya lo frenó. O sea, ya se plantaron ahí antes de que fuera el after y les dijeron, no, mi cielo, mira, esto se acabó. En Barranquilla también pasa, Eric de la Hoz nos dice, los fines de semana ponen a todo volumen la música, les mandamos a la policía y bajan el volumen y cuando se van, le suben a traer. Ay, no, eso sí ya es como, ya es demasiado, no, 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 eso sí ya es demasiado, o sea, ese, ese, ese ya es, esa, es adrede, ¿no? Pues no del breve, pues quieren seguir con la fiesta simplemente, ¿no? Pero te están diciendo que, que hay mucho ruido, pues bájale. ¿Tú qué eres de los vecinos fastidiosos? No, yo no fastidio. Ah, bueno. No fastidió a los vecinos. Dice. El de al lado pidió cambiar un poste de la luz y teléfono, resulta que los trapos de cables ya estaban dañando mi reja y nadie hace nada, el vecino es un burlón e hipócrita, me dice Miriam de la luz. Ay, Dios. Ay, ya empezaron a salir las cosas muy fuertes. Que en Estados Unidos no hacen ruido después de las diez, dice Anita Juárez. ¿De qué parte de de Estados Unidos? Pues si hay mexicanos va a haber ruido, sea en Estados Unidos, sea en China, donde sea, ¿no? Y somos muy de esos. Nadie nos lo quita, qué bonito, pero pues también hay horarios. Yo creo que yo sí, yo sí vengo siendo el vecino incómodo, dice Ricardo. ¿Por qué, Ricardo? ¿Pones música o qué? No manches, Ricardo, también contrólate. Galletas de animalito, dice a mí, mis vecinos me pidieron permiso porque tuvieron pari, pero les dije, les doy permiso, pero inviten. O tráiganme comida de la de la fiesta, ¿no? Si hicieron algo de comer, tráiganme pastelito, etcétera. Bueno, seguimos con sus historias de vecinos y les parece que hablemos también de ventaneando porque Libia Brito ya dio una explicación de lo que sucedió este fin de semana. Para los que no están enterados y que no nos vieron en fin de semana y que tache para ustedes, contamos que Libia Brito fue denunciada por un reportero de ventaneando a través de redes sociales. El reportero de ventaneando que se llama Roberto, dijo que Libia Brito, de forma grosera, altanera y prepotente, le había quitado su, intentado quitar su celular y que él decía que como Televisa seguía teniendo a esta mujer en sus filas y comportándose así, así, mala de malolandia. Y nosotros decíamos, pues ¿quién no aprendió? O sea, ¿quién sabe cuánto tiempo? Porque el proceso legal no ha terminado con el fotógrafo al que golpeó. Dicemos, ¿no aprendió la lección o qué pasó? Hasta el día de ayer cuando transmitimos no había una explicación. Ya en la tarde, Libia Brito subió un video y dijo su versión de los hechos. Según lo que ella dice, estaba grabando los promocionales de la telenovela Mujer de Nadie, ¿no? Que por cierto, ya se está anunciando en Televisa. Entonces, estaba grabando los promos y que entonces le dijo al reportero, ahorita te doy la entrevista, lo que pasa es que estoy ocupada. Y luego después le dijo, ahorita, y el ahorita, y el ahorita. Pero según dice ella, el reportero empezó a perseguirla y a grabarla con su celular. Entonces ella lo invitó a que no lo hiciera. Le dijo, deja de grabarme, deja de grabarme, y parece que el reportero de Ventaneando, pues, no escuchaba. Y que entonces fue ella quien no es que intentó quitarle su celular, sino le puso stop a la grabación del celular de él. Es cuando se ve que hay una imagen donde ella se aproxima hacia, hacia él, ¿no? Y pues dice que, pues, no entiende por qué hacen esto, que ella cuando tiene tiempo de entrevistas, y bla, 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 y esa es su explicación. Ajá. ¿Cómo la ves? Pues es que también, bueno, no es poder defender a Livia Brito, o sí, no sé, pero, eh, hay reporteros que ya saben cómo son los famosos y dónde atacarlos para conseguir una nota, ¿no? Ajá. Y Livia Brito, pues, tiene fama muy bien ganada, de que se me echa corta y de que ataca, ¿no? Entonces, ah, pues voy, y aquí, no estoy diciendo que eso pasó, pero pudo haber sido. Porque no hemos visto el video, el video sale hoy. No hemos visto el video completo, nada más vimos una partecita, y la explicación de Livia, donde lo que dice, pues, tiene lógica, falta ver toda la nota en ventaneando. Ahora muchos dicen que hay muchos que van y los provocan. Dicen que muchos que el reportero es muy educado, que el reportero no es así. No es de los buscapleitos. Ajá. Que, que, y este, ahora yo, mira, la verdad también, yo lo que creo es, Livia Brito, o sea, dice, no haber tenido, no tenías ni tres minutos. Ajá. O sea, tres minutos en lo que dices, voy al baño. O sea, yo no creo que tampoco sea que, dice una entrevista en estos tres minutos, te vamos a asesinar. Pues no. O sea, dice, ¿sabes qué? Aguántame. Y le das la entrevista de tres minutos porque, porque te ha esperado quien sabe cuánto tiempo, y, y tampoco le quitaba nada portarse así, ¿no? Eh, vamos a ver el video el día de hoy, y ya en base al video, podemos dar un punto de vista completo, ¿no? Conocemos que es de pocas pulgas esta mujer, ¿no? Ahora yo digo, tampoco es tan trascendente como para andarla correteando o esperando, si no te quiere dar la entrevista, pues allá ella, allá ella, ¿no? Ella cree que no necesita la prensa, está bien, igual, a lo mejor toda su vida ya va a vivir sin prensa, está chilo, pero vamos a ver, ¿no? Ya, en el video se verá, si se cortó grosera, y si en redes sociales nada más va a poner su cara monita, ¿no? Así de, ay, que, ay, no, pobrecita, ya mí, ya veremos en el video. Por otro lado, continuando con pleitos, resulta que hay agarrón, hay agarrón entre de primera mano y ventaneando. El viernes pasado, ellos, de primera mano, transmitieron unos audios del productor de la obra de teatro de Silvia Pinal. En esos audios, este hombre habla mal del hijo de doña Silvia, Luis Enrique Guzmán. Entonces, todo mundo dice, pero ¿cómo? Un audio que, en el que estaba la jefa de información de ventaneando, como ¿por qué se está en este, cómo se dice? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Quién filtró el audio? ¿Quién lo grabó? Pero luego, ¿quién lo dio a conocer? Y así ha estado la historia este fin de semana, una historia rara, la verdad, muy rara. Y ayer comentábamos que justamente el asistente de Pati Chapoy insultó a Gustavo Adolfo Infante. A través de redes sociales, dijo que era un enano mental, ¿no? Y obeso mórbido, ¿no? Esas fueron las palabras que él utilizó muy educado. Es su último es sarcasmo. Él es muy educado, ¿no? Y él defiende aventaneando y a Pati Chapoy, así como lo acabamos de decir. Entonces, fíjate, en redes sociales, la gente empezó a defender a Gustavo. Y empezaron a escribirle tanto a Rosario Murrieta, en su publicación, como a este hombre, Ernesto Hernández, también reclamándole al asistente de Pati Chapoy por qué es tan grosero, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Ahora sí que la gimnasia con la magnesia. Le escribe, por ejemplo, no sé por qué Rosario me tiene bloqueada, nunca he hablado mal de ella, pregúntale, dice una de las usuarias. Dice, ¿qué mal se ven criticando cuerpos? Ojalá y el de ustedes esté súper. A veces el periodismo es tan circo que por eso nosotros como televidentes sí le cambiamos de canal. Tenerse que referir a alguien para ofenderlo por su físico se le llama falta de argumento. La verdad que ordinario y básico eres Ernestito, le escriben. Luego le dicen meterse con el físico de una persona está en dos mil once de verdad, esperando tus fotos donde muestres un abdomen plano. Bueno, para tu edad ya me imagino que es imposible. Cuando hablan de la demanda de que Gloria Trevi va ganando contra su televisora, les pregunta, ¿es en serio? Qué nefasto este tipo le ponen. Lo de la obesidad mordida lo dice por él mismo, supongo, o acaso cuando se refieran a Ernesto se le tiene que nombrar por otro lado. Entonces, la gente reaccionó en contra de los dos, tanto de Rosario como del asistente de Pati Chapoy, ¿por qué consideraron una falta de respeto y una falta de argumento, no? O sea, ellos pueden decir ¿saben qué? Es poco ético, ¿por qué filtraron mi audio, quién me vigila? Pero no te vas hacia estos comentarios tan desafortunados. Así las redes sociales. Las redes sociales son justas, ¿no? Cuando quieren ser justas, pueden ser justas. Pues hay de todo, hay de todo en la viña del señor y en las redes, pues no son la excepción y hay mucho hate y hay mucho, pues gente buena también, ¿no? Exactamente. Ahora, yo sí creo que el asistente de de Pati está descontrolado. Anda muy descontrolado. Yo lo veo un poquito mal de 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 las emociones. Algo le sucede últimamente, porque antes no daba de qué hablar y ahora es el que publicó la historia de que la la agredieron en un centro comercial, es el que se fue contra Mauricio Martínez, o sea, está como queriendo el reflector un poco, ¿no? Sí. Dice Marta Luisa que no, no me gusta tu voz. ¿Cuál voz? ¿La mía o la del Alex? ¿Cuál nos cambiamos? Dejame voy a ir al super a cambiarla. ¿Qué hacemos, Alex? ¿Qué hacemos? Me voy a ir a comprar otro micrófono. Bueno. Está bien. Es que, miren, ya ven, por gente como ellos, luego a uno le sale el sarcasmo. Yo soy de primera mano y prefiero ver a Gustavo y el equipo de primera mano, dice Valvi Lázaro, ¿ok? Oye, Jesús, te voy a encargar en Amazon una nueva voz. Ah, eso no se puede, Alex. ¿Qué hacemos? No me, Marta, dinos, ¿qué hacemos? O me voy o te vas, dice el Buki. O me voy o te vas, como el Buki. ¿Qué hacemos? Dice Gris Cardez, vivo en Estados Unidos y mi vecino es un americano viejito, a cada rato pone quejas por nada, ni siquiera puedo salir al patio a jugar con mi hijo, porque le tiene miedo de que le diga algo. Eso me causa mucho estrés, como nadie. No, ¿qué? ¿Qué vecino tan latoso? ¿Qué? Pues, sí. Tan irritable, ¿no? Pues, sí. Me gusta tu voz, dice Judith Irlanda. Muchas gracias, Judith. La mía o la de la noche. Muchas gracias. Gracias, gracias.